Sigo con Horacio Medina. Horacio, yo sé que ya lo hemos comentado en otro momento, pero aquí hay un, digamos, seguidor de Instagram que dice que Venezuela se arregló, que dejemos de hablar mal de Venezuela. ¿Qué le responderías? Con números. Yo no sé si para él Venezuela sea el sector del este de Caracas que tampoco llega hasta Petales. Si él vive en esa Venezuela, probablemente él tiene esa percepción correcta, porque esa es la burbuja que se ha creado para aquellos que disfrutan, a ese 4 o 5 por ciento de la población que disfruta de los altísimos ingresos, producto del lavado de dinero, corrupción, narcotráfico y negocios ilícitos y toda esa serie de asuntos, pues han creado una suerte de burbuja para poder disfrutar de ese dinero donde todo el mundo sabe. Aparecen los carros más lujosos del mundo, donde hay bodegones, donde encuentras todo lo que tú quieras encontrar, restaurantes de primera categoría, etcétera, etcétera. Ahora, si él vive en la Venezuela aún en Caracas, que va desde el centro hacia Catia, desde los palos grandes hacia Petales o hacia Caricuado en el sur, yo creo que no es esa la Venezuela de progreso y estabilidad que él dice, igual como no lo es en ninguna de las ciudades del interior del país. Si él puede pagar la gasolina a un dólar cincuenta, dos dólares o a cuatro dólares el litro en las estaciones a lo libre, no es lo mismo que aquellos que sufren aún para pagarla a cero cincuenta. Entonces, yo creo que todo esto ha sido un artilugio, algo que han creado en función de algunas funciones que es totalmente falso. Es una realidad inexistente y creo que ya el hecho de que se cobra 20% por todas las transacciones en dólares, algunas excepciones, el hecho de que definitivamente sabemos que el Bolívar no está en lo que allí se dice y que están poniendo dólares, producto del lavado y producto además del engaño que han tratado de vender, de que Venezuela produce un millón de barriles, lo cual es totalmente falso. Y este señor que te hace ese comentario, yo le diría, bueno, un país que está produciendo seiscientos cincuenta mil barriles por día, cuando debería estar produciendo seis millones de barriles, yo no creo que yo me atrevería a decir que está normalizado y que ya Venezuela se arregló. Yo creo que él debería hacer un poco de análisis reflexivo y dejar la mala intención, si es que no es pagado, como la gran mayoría de estos que dicen este tipo de comentarios, y comprometerse realmente con lo que Venezuela necesita. Yo tengo la absoluta y plena convicción, Carla, que con un cambio en el modelo político de conducción del país, nosotros tenemos todavía, todavía grandes oportunidades de recuperarnos y de llegar a ser un gran país. Pero yo desmiento categóricamente estas afirmaciones que lo único que están basados, pues, en esa burbuja que han creado precisamente para personas como él puedan hacer ese tipo de comentarios. No, y después del informe, seguro no, yo tampoco, el informe o el trabajo de Infobay, Armando Info, sobre cómo tienen cuentas, o tenían cuentas en Credit Suisse, Suiza, la complicidad de la banca Suiza. A mí me impresiona mucho esto, siempre me va a impresionar por las pocas solicitudes, filtros que tenían como para investigar, ¿no? En el caso de Nervis Villalobos, la dirección que él puso en Caracas, la dirección no existe, por ejemplo. Y él trabajaba, yo sé que trabajaba en la industria eléctrica, pero es como para que se entienda que uno solo de tantos contratos que se hicieron, tenía un sobreprecio 14 veces mayor al precio original. Es que es una grosería. No, las historias, Carla, son interminables, o sea, tú puedes revisar la de Javier Alvarado, Diego Salazar, Rafael Ramírez, etcétera, 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 Pedro León, el otro, el otro, el otro, el otro, y vas a llegar a la conclusión de lo que ha habido, es un verdadero saqueo. Cuando tú ves que fueron capaces de endeudar a Silco Petróleo más de 4 mil millones de dólares para repartirlos como dividendos y despilfarrar ese dinero en ningún proyecto productivo para Venezuela, tú puedes comenzar a entender muchas cosas. Y la verdad es que es impresionante, igual que lo que pasó con Petrocaribe. Petrocaribe se despilfarraron más de 25 mil millones de dólares en estas actividades sin contar a Cuba, porque Cuba es una cuenta aparte. Y por eso es que todas estas islas apoyan y no permiten que ocurra, porque por allí también se lavó muchísimos millones de dólares. Entonces, todo esto es, como dicen, eso que dicen por aquí en los Estados Unidos, money talk, el dinero habla. Y el dinero en todos estos años estuvo mandando en toda esta serie de irregularidades que se cometieron, que lo único que llevaron fue a saquear un país y que todavía sigue siendo saqueado ahora en el ámbito minero, y sin que eso pueda ser detenido. Todo el mundo lo sabe, el secreto Vox Populi, que sale en oro y salen otros minerales vía Turquía, que se lava, regresan en euros y en dólares, y entra en el sistema nacional a través de las cuentas de PDVSA, lavan todo ese dinero y entonces crean una situación de aparente normalidad para un sector, mientras que el 85 o el 90% de la población venezolana sufre una crisis realmente impactante. Entonces, mira, sacar la cuenta, yo recuerdo, Carla, que en el año 2016, claro, hace ya seis años, nosotros hicimos una cuenta en un grupo multiprofesional, de profesionales de diferentes ocupaciones, economistas, abogados, ingenieros, etcétera, y nosotros no encontramos explicación, aparte de los hechos de corrupción, claro, no había una explicación de más de 300 mil millones de dólares que habían ingresado a PDVSA y que no sabíamos a dónde están, no lo sabemos todavía. Dejamos de seguir investigando porque parece que no tenía mucho sentido esto, pero cuando tú empiezas a ver eso que tú estás mencionando, comienzan a aparecer miles de millones de dólares, productos de hecho de corrupción que fueron masivos, porque la corrupción en PDVSA es transversal, como es hoy en todo el país, y esa es una explicación. La situación en la que Venezuela está es porque Venezuela fue saqueada y ha sido saqueada por los últimos 20 años. Me queda un minuto, pero un comentario tuyo al hecho de que existan políticos en Venezuela, quienes también sean de esta tesis de que Venezuela se arregló, de que hay que acomodarse, que hay que llegar hasta el 2024, contradicen un informe, por cierto, de 20 países que se malinterpretó, porque ellos dicen que el límite sería el 2024, pero que hay que hacer, en su traducción al español, hay que hacer elecciones cuanto antes, ¿no? Pero que la oposición quiera alargar esto, quiera alargarlo, y ahora de los creadores del CNE este, ahora vienen los creadores del TSJ, lindo, en el que también van a cohabitar y convivir. Esto lo termina aquí. Yo te lo digo muy claramente, a mí lo que me produce esto, para decirlo en una palabra, es un desconcierto total y absoluto. Yo no puedo ni siquiera imaginar que nosotros estemos pensando en alargar esta agonía que sufre el 80 o el 85 o el 90% de la población venezolana por dos, tres años más. Yo creo que si no nos abocamos de verdad a buscar alternativas de solución inmediata, este es un país que se va a terminar de perder. Yo creo que Venezuela es un país en disolución, y la única manera que nosotros tenemos para evitarlo es actuar. Yo creo que no hay ese espacio que algunos dirigentes políticos están viendo. Yo creo que eso es vivir en Narnia o en la inopia, y definitivamente es como creerle a Putin lo que pueda firmar en un papel que no vale ni el valor del papel y la tinta que se usa, y eso es exactamente lo mismo que me estás diciendo cuando vayamos al 24. Y ya entonces en el 24 o antes del 24 habrá una estrategia por parte del régimen que se impondrá a través del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral para que esas elecciones no ocurran o para que ocurran en unas circunstancias y situaciones que no deben ser. ¿Cuál es el camino? El camino tiene que ser una negociación, pero con un instrumento que tenga dientes, que muerda. Y yo creo que nos hemos olvidado de algo, y termino aquí, Carla, que a mí me parece que es imperdonable, imperdonable, y es que nos hemos olvidado de la Corte Penal Internacional, que sí es definitivamente una institución internacional que tiene dientes y que puede morder. Horacio, siempre es un placer escucharte. Horacio Medina, presidente de PDVS Ad Hoc. Regreso y vamos a escuchar el punto de vista de un diputado de la Asamblea Nacional con respecto también a estos dos temas que han sido como el centro de los titulares de esta jornada. No se aparten, ya vuelvo. No se aparten, ya vuelvo.